Asistencia sobre la mesa, CNE y Comisión Nacional de Primaria evaluarán viabilidad técnica para el 22 de octubre. Respaldo, movimientos académicos saludan asistencia del CNE a comicios opositores. Rechazo contundente, gobierno nacional desestima argumentos de emisión internacional de la ONU. Control fronterizo, más de 2.000 funcionarios están en alerta tras la fuga de reos en la toma de la cárcel de Tocorón. Cifra por revelar, Perú ofrecerá recompensa a cambio de información que permita la captura del niño guerrero en caso de que intente ingresar a su territorio. Trágico accidente, seis miembros de una familia perdieron la vida tras un choque entre una camioneta y un tren. Sueño cumplido, Usher protagonizará el show de medio tiempo, el Super Bowl 2024. Noticiero Venevisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Así es, Nets y amigos, y de inmediato les presentamos lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias acordaron la instalación de una mesa de trabajo mixta para evaluar la viabilidad técnica sobre la posible asistencia del proceso comisial opositor. El bisamoroso presidente del ente comisial adelantó que la mesa de trabajo comenzará a funcionar este martes 26 de septiembre a las 10 de la mañana en la sede del CNE. Para comenzar a discutir a partir del día de mañana todos los aspectos técnicos que obedece pues en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria que tiene un proceso interno de su primaria en los próximos días. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, valoró la reunión con las autoridades del Poder Electoral y confirmó la asistencia a dicho encuentro este martes. Hemos comparecido hoy a esta invitación y mañana también compareceremos a esa comisión mixta para precisamente tener una interlocución, un intercambio, como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. La declaración se produjo ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero no se permitieron preguntas de los periodistas. Tras esa primera reunión se espera que este mismo lunes la Comisión Nacional de Primaria sostenga también un encuentro con los 13 candidatos que participan en el proceso. Según representantes del movimiento Creemos en Venezuela, 70% de la población podría participar en las primarias de la oposición el próximo 22 de octubre. El coordinador de este movimiento, Pedro Rivas, indicó durante una caminata por Sabana Grande, aquí en Caracas, que se debe incentivar el voto opositor en los comicios. Es un indicador maravilloso y excelente, y yo pienso que no solamente eso que estamos hablando de julio, ya a esta fecha es probable que ese valor suba, porque la gente está en la calle, la gente empieza a ver esto como una opción de cambio. La Comisión Nacional de Primaria hasta ahora ha manifestado que es un ente rector serio con todo esto, y yo pienso que eso se va a llevar y se va a transmitir al CNE y a la directiva del CNE, y lo que salga de allí esperemos que sea beneficioso para la mayoría de la población. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, acompañó esta actividad y reiteró la importancia de que el CNE active diferentes puntos de inscripción al registro electoral. Recordemos que tenemos un solo punto por cada estado, entonces es indispensable que el CNE dé respuesta, porque el poder electoral tiene que facilitar a los más de 3 millones de jóvenes a que se puedan inscribir para participar en lo que van a ser las elecciones presidenciales de 2024, y no poner trabas. Los miembros de esta alianza ciudadana también estimaron que la participación en la elección primaria del próximo 22 de octubre rondará sobre los 2 millones de personas. El gobierno nacional rechazó los señalamientos de la misión internacional de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aseguran que los argumentos no son válidos. Mediante un comunicado, Venezuela indicó que dicho informe forma parte de una estrategia para afectar la imagen de Venezuela. En el texto, resaltaron que no cuentan con argumentos sustentables. Aseguraron que el objetivo es continuar atacando a las instituciones venezolanas, esto como parte de las órdenes indicadas desde Estados Unidos. Reiteraron además su rechazo y desconocimiento de este tipo de mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos. Las autoridades venezolanas anunciaron que fue reforzada la seguridad de la frontera con Colombia por la fuga de herreos tras la toma de la cárcel de Tocorón. Hasta el momento ha sido recapturado un sujeto cerca del eje limítrofe. El evadido de Tocorón caminaba de manera sospechosa por la alcabala La Pedrera. El mismo purga condena por homicidio y tráfico de drogas. Más de 2.000 hombres nosotros tenemos desplegados a lo largo de 164 kilómetros de frontera y tenemos puntos de control tanto de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado. Cualquier hecho violento que ocurra aquí, de inmediato prendemos la alarma y activamos los mecanismos de seguridad. Además, el gobernador Bernal se refirió al plan Ciudad Segura recientemente desplegado para acabar con el micro delito. El que se roba un celular, el que se mete a una casa cuando la ve sola, el que se mete a un negocio, el que anda cazando por ahí para robarse algo del carro, bueno, entonces ahora como ya tenemos segura la ciudad y el Estado en los grandes delitos, vamos a lo pequeñito, porque queremos que el tachirense vaya al restaurante con toda tranquilidad a la hora que sea. Vaya a la discoteca de los jóvenes a las 4 de la mañana y se vaya para su casa caminando si quiere. Declaraciones ofrecidas a propósito del taller de formación de liderazgo colectivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tras confirmarse la fuga de Héctor Guerrero, alias el niño guerrero de la cárcel de Tocorón, los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile también anunciaron despliegues de seguridad para evitar que el cabecilla del tren de Aragua ingrese a sus territorios. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol activaron un plan de búsqueda y trabajan conjuntamente con Interpol. En Perú desplegaron equipos de inteligencia para vigilar su frontera norte. Autoridades policiales reactivaron cámaras de fotografía para que sus funcionarios vigilen el territorio y eviten cualquier movimiento irregular. El gobierno de Perú ofrecerá una recompensa por la captura de Héctor Guerrero, jefe de la organización criminal Tren de Aragua. La Policía Peruana especificó que la recompensa será ofrecida por el Ministerio del Interior ante la confirmación de que varios miembros de dicha banda no fueron encontrados en la cárcel de Tocorón. Indicó que se han redoblado las labores de vigilancia e inteligencia policial en la frontera para prevenir la posibilidad de que intente ingresar al país. El cuerpo de seguridad resaltó que se evaluará el comportamiento de otros integrantes que se encuentran bajo investigación en Perú con el fin de obtener algún indicio que pueda ser relacionado. Añadieron que se están coordinando medidas con Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile para poder capturar al líder de la banda criminal. Consejo Comercio espera un crecimiento para el último trimestre del año 2023. El presidente de Consejo Comercio, Gustavo Valesillos, señaló que para el último trimestre de 2023 todos los sectores podían crecer lo suficiente para cerrar el año en algo positivo en comparación con el año 2022. Detalló que entre los productos que más se han dinamizado están los alimentos, farmacia, tecnología y ventas de vehículos. Trabajadores públicos junto a jubilados y pensionados solicitan que se revise la actual tabla salarial. Esta petición es recurrente en todos los trabajadores públicos y pensionados del país y este es el caso de Margot Monasterios, trabajadora de la salud, que además señala que el denominado instructivo ONAPRE les ha eliminado distintos beneficios que anteriormente recibían. Esos bonos que realmente eran de transporte, ese bono de alimentación que es realmente lo que debemos tener, un buen alimento para nosotros poder estar dentro de nuestras instituciones. Eso es lo que queremos. Por ejemplo, un kilo de tomates, ¿cuánto te cuesta? 150 bolívares. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 130. Y el señor José Ramón Avilés, quien fue trabajador público por más de 40 años, resalta que hoy por hoy su pensión no cubre gastos de alimentación y transporte. Hay un grupito que come bien y tienen los choferes, tienen choferes. Y yo tengo que irme a pie de aquí a la candelaria, pues no tengo que comprarlo en el pasado. Y ve usted, 140 bolívares. No compré el cartón de huevo completo. Los trabajadores también señalaron que existen propuestas por parte de diferentes federaciones de ajustar el salario solo 4% y ellos no están de acuerdo con este porcentaje. Además, rechazan que se haya bonificado el salario de los venezolanos. Desde Altamira, en Caracas. Andrés Díaz Hernández. Noticiero Benevisión. El sector farmacia reportó un crecimiento moderado y un abastecimiento sostenido, esto en comparación a los años anteriores. Así lo informó la presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, Alicia Pinedo, quien además aseguró que todas las farmacias del país tienen un abastecimiento alto. Reconoció que se han registrado fallas en algunos medicamentos, pero considera que no existe un desabastecimiento total. Pinedo espera que el sector siga en ascenso en los últimos meses del año. Fueron firmadas cinco cartas de intención entre el gobierno de La Guaira y empresarios turcos con la finalidad de generar alianzas estratégicas para fortalecer las relaciones económicas. La rúbrica se realizó durante la Expoferia de Productos de Exportación de Turquía que se ejecutó durante este fin de semana en el Poliedro de Caracas. A formar parte de nuevas cartas de intenciones que se han suscrito hoy para instalarse, en este caso en la zona económica del estado de La Guaira, las primeras empresas de producción con tecnología turca en productos que tienen que ver con producción de alimentos, entre otros, y poder garantizar así productos de exportación y con ello generación de fuentes de empleo y desarrollo económico. Las empresas de alimentos y testileras serán las primeras en instalarse en La Guaira por la zona económica especial. En planes de inversión se les asigna la zona donde ellos van a instalar su maquinaria, su tecnología, para poder procesar esto y bueno, esto es ya en los próximos días, en los próximos meses. Informó al mandatario que ahora pasarán a una fase de negocio para que en los próximos meses puedan comenzar a producir en el litoral. Desde La Guaira, Orlé, Franamaya, Noticiero, Benevisión. Y en noticias internacionales, un accidente de tránsito ocurrido en Brasil y que involucró a 14 vehículos, entre ellos varios camiones de carga, acabó con la vida de seis personas la tarde de este lunes. Imágenes compartidas en redes sociales por testigos del siniestro muestran la magnitud del accidente donde se aprecian los carros completamente destruidos por el impacto, algunos de ellos volcados al borde de la carretera del estado de Guayas. Según explicó un sobreviviente del accidente, uno de los camiones que llevaba carga de granos estaba completamente fuera de control. Para ayudar a las víctimas, las autoridades desplegaron cinco carros de bomberos y cuatro ambulancias. Se presume que el número de víctimas puede ser más de 10 personas. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. Pero no se aparten, que volvemos en pocos minutos. Noticiero Venevisión Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Transportistas del estado Nueva Esparta aumentarán la tarifa del pasaje a 10 bolívares desde este martes, pese a la inconformidad de los usuarios por su bajo poder adquisitivo. El presidente del sindicato de transporte terrestre del estado Nueva Esparta, José Luis Isase, señaló que el gobierno nacional, a través de la Gaceta Oficial número 42.583, anunció que la tarifa urbana son 10 bolívares. Sin embargo, existen entes autónomos de los gobiernos municipales que no quieren reconocerlo. La comunicación que existe dentro de las autoridades municipales y el gobierno nacional, porque están contradiciendo lo que establece el mismo gobierno. ¿Y con quién terminamos peleando? Terminamos peleando con el usuario que dice, cuando se monta un funcionario a esto, va a decirle, la tarifa no está autorizada. Y el gobierno nacional, a través de su vocero principal, en este caso el general en jefe Néstor Reverol, como vicepresidente de los servicios públicos, de que sí fue acordada. Entonces, de aquí en Nueva Esparta, hasta el momento, hasta hoy, no hemos salido a cobrar, pero ya mañana también saldremos a cobrar nuestra tarifa, porque como trabajadores necesitamos urgente hacer ese cambio. Por otra parte, señala el líder de los transportistas insulares, que ellos han tomado como referencia los parámetros técnicos del gobierno nacional, y que reconocen la realidad económica que viven los trabajadores venezolanos, pero que ellos no son responsables que estos no tengan cómo pagar el pasaje. Nuestra propuesta se mantiene en pie. Utilizar la indesacción al dólar del pasaje. Y el mínimo sería de 0.35 centavos de dólar. No puede, repito, no puede ser que todos los sectores del país estén utilizando, referenciar el dólar, pero al transporte público no se le permita, porque supuestamente afectamos la economía de los trabajadores, que son nuestros hermanos, porque de ellos es que vivimos, pero no somos nosotros quienes tenemos que meternos las manos en los bolsillos, en primer lugar, para darle el dinero a ellos para que nos paguen. El presidente de su TN agrega que el gobierno les obliga a transportar a todos los estudiantes del país gratis, así como las personas de la tercera edad. Explica que quién eliminó el pasaje estudiantil fueron ellos, y que es responsabilidad del Estado subsidiar el costo del transporte de los adultos mayores, como así lo es en todo el mundo. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero, Benevisión. Mientras que en Guayana, habitantes rechazan el reciente aumento del pasaje. Aseguran que la situación no está para pagar más de lo debido en el transporte público. El pasaje está muy elevado a ese precio. Debería el gobierno, o prácticamente le pertenece a la alcaldía a eso, ella tomar carta en el asunto. Ante esta situación, explicaron que las ventas han mermado en algunos establecimientos comerciales. El centro de San Félix se encuentra un poco sin gente, pues debido al costo del pasaje, tú sabes que eso afecta el bolsillo de los guayaneses. Los usuarios también hicieron un llamado a las autoridades a inspeccionar las paradas de transporte. Aseguran que hay choferes que no quieren exonerar a los adultos mayores. En Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. El Consejo Estadal de la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente, Capítulo Anzuategui, anunció el desarrollo de nueve áreas de producción para la diversificación de la economía. Industrial, agrícola, pesquera, pecuaria, forestal, minera, agroindustrial, turística y energética. Será el enfoque que tendrá la zona económica, así lo informó el gobernador de la entidad, Luis Marcano. Por supuesto, la prioridad la tiene la actividad agrícola, la actividad pecuaria, la actividad pesquera. Hay elementos vinculados a las actividades industriales, agroindustriales, que son distintas. Son ámbitos de acción específicos donde hay actores económicos que van, por supuesto, a sumar los esfuerzos para el desarrollo. Por su parte, el comandante de la Zona de Defensa Integral en la entidad destacó la efectividad de la Fuerza Armada Nacional en combatir delitos como el secuestro, para garantizar seguridad a los productores. Contamos con unas fuerzas y medios dispuestas, con un alto nivel de apresto operacional para atender ese llamado que hacen, en este caso los agroproductores, y hemos sido eficientes, con una alta eficacia, reconocida a todo el nivel nacional, donde garantizamos que el agroproductor puede estar en sus espacios laborales de forma tranquila. Se espera conformar mesas de trabajo junto a la empresa privada para definir estrategias de inversión y el desarrollo de los proyectos en rubros como el café, maní, cacao y ganadería porcina. Desde el Estado de Suátegui, Julio Sergio Marcano, Noticiero, Benevisión. Representantes de COPEI manifestaron su apoyo con el referéndum consultivo propuesto por el Parlamento Nacional respecto a la reclamación del territorio de Sequivo y las recientes concesiones otorgadas por el gobierno guyanés a empresas transnacionales. Así lo afirmó el vicepresidente del partido, Miguel Salazar, quien afirmó que espera que el Consejo Nacional Electoral responda ante las propuestas del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Acompañamos esa propuesta en donde reafirmamos nuestra soberanía sobre el Sequivo. Es un territorio que es de Venezuela, nunca ha sido de otro país, históricamente es de Venezuela, y nosotros desde la democracia cristiana, desde la fracción de la democracia cristiana, acompañamos esa solicitud de referéndum consultivo por parte del diputado Jorge Rodríguez Gómez. También es importante, queremos señalar, que muchos factores extremistas de la oposición que hacen vida, que hicieron vida en el interinato, que tuvieron esa vinculación con gobiernos extranjeros, esos gobiernos extranjeros que los reconocieron de manera ilegal como poderes públicos nacionales, no se han pronunciado al respecto. El también parlamentario nacional manifestó que esa organización política está de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso de elección primaria de un sector de la oposición para la escogencia del candidato presidencial con miras a 2024. Gilberto Jiménez Prieto, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, afirma que la convocatoria a referendos sobre el exequivo es una decisión apegada a la Constitución Nacional. Además exige respeto a la soberanía nacional y a la libre determinación que según él también son derechos establecidos en la Constitución Nacional. El líder del partido fundado por el maestro Pietro Figueroa rechazó injerencia extranjera en asuntos de los venezolanos y advierte que está en juego, es la defensa del territorio nacional. Y cuando nosotros vamos a nuestra Constitución, en su artículo 1, en el primer artículo, hace mención que la República es irrevocablemente libre e independiente y que tiene algunos, debe seguir algunos, derechos que son irrenunciables. Y en esos derechos se hace mención a la independencia, a la soberanía, a la inmunidad, a la autodeterminación, pero también hace mención a la integridad territorial. Dice claramente el artículo 10, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. Destaca que el artículo 12 dice que los yacimientos mineros que existen en el territorio nacional pertenecen a la República y son inalienables. Afirma que Estados Unidos quiere generar un conflicto para apropiarse de los recursos de los venezolanos. Además, defendió la legalidad del referéndum aprobado por la Asamblea Nacional. El recurso del hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que Venezuela estaba al punto del colapso por estas acciones criminales y que ahora tienen que pagar el petróleo venezolano y en aquel momento pudieron ellos haberse adueñado de ese petróleo. Y comenzamos a ver y a recordar las palabras de Laura Richardson que en un momento llegó a definir a los países latinoamericanos y caribeños no por su nombre sino por, en este caso, los recursos naturales que son estratégicos para los Estados Unidos. Artículo 71 y lo que se establece en todas las normas interiores y debates de la Asamblea Nacional se hace un llamado al pueblo venezolano para consultar artículo 71 de la Constitución que dice lo siguiente. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electores inscritos en el registro civil electoral. Bueno, basándonos en este artículo, siendo esto un tema tan sensible y de interés nacional, la Asamblea Nacional convoca al pueblo venezolano a participar en un referéndum. Gilberto Jiménez Prieto llama a no politizar el tema del esequivo y a participar en el referéndum para alzar la voz del pueblo venezolano por la defensa de su territorio. En Maturín, 350 mujeres fueron atendidas en 11 especialidades médicas a través de una jornada especial. En este operativo, las beneficiarias recibieron atención en ginecología, ecografía, odontología, desintometría ósea, cardiología, medicina general, medicina interna, neophthalmología y rayos X, así como despistaje de diabetes y exámenes de laboratorio. No solamente queda hasta aquí, hasta una jornada. También estamos entregando las medicinas. La compañera pasa a la consulta de medicina general, se le remite a la consulta de la especialidad y, por supuesto, si contamos con la medicina acá, le damos el aporte y el apoyo para que las compañeras cumplan con su tratamiento. En la actividad se atendieron 25 mujeres con discapacidad. En las cuales tenemos mujeres con discapacidad motora, mujeres con discapacidad mental, mujeres con discapacidad visual y le hacemos control y seguimiento. Y de aquí, las venideras operaciones que haga el Ministerio de Salud salen gracias a esta jornada. Igualmente mencionaron que este tipo de actividades se realizará cada 15 días en los diferentes municipios de la entidad. En Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Las instalaciones del sistema teleférico Mucumbarí serán sede de la primera expoferia organizada por el Ministerio de Turismo. Con esta actividad, inicien las festividades de los 465 años de la ciudad de Mérida. La vitrina turística ha sido programada de la mano con la alcaldía del municipio Libertador de Mérida. Será el próximo 6 de octubre y se prevé un encuentro de las cámaras de turismo de Venezuela, conferencias y ruedas de negocios. De igual manera, tendremos nosotros el 9 de octubre los actos centrales. Tendremos el TD, una ofrenda aferrada, la sesión especial y la clausura del expo turismo acá en la ciudad capital donde esperamos contar con la presencia no solamente del ministro Alí Párez sino de otras autoridades nacionales también. Los asistentes a las actividades podrán visitar los siete templos de la Iglesia Católica como parte del turismo religioso. Así también existen diversos eventos que se extenderán hasta el 14 de octubre. El 12 de octubre hemos incorporado en el marco de la semana aniversaria de la ciudad de Mérida lo que tiene que ver con la marcha para Jesús. Esto con todo lo que es la copraternidad de pastores de la ciudad de Mérida. Por otra parte, la autoridad local deseó éxito al nuevo obispo de Punto Fijo, Monseñor Luis Enrique Rojas, quien se fue de Mérida por disposición eclesiástica, a quien acompañó en su toma de posesión y manifestó su agradecimiento por la guía espiritual que representó el pastor católico en la ciudad de Los Caballeros. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Y en Yoracuy, devotos rindieron homenaje a la imagen de la Virgen de Guadalupe en el marco del encuentro mariano de las tres advocaciones de la Madre de Dios. En el marco de las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Mercedes, cientos de personas recibieron con mucha fe y alegría al manto de la Virgen de Guadalupe. Me da mucho gusto poder saludar a todos y cada uno de los que están presentes en este encuentro que se da al poder traer en esta ocasión la imagen de tamaño original, un facsímil de la imagen que se guarda en el Tepeyac en México. Hace presente la voluntad de la Santísima Virgen María de encontrarse con todos aquellos que la quieren y de brindarle su consuelo y la salud. Asimismo, el rector de la Basílica de la Virgen de Coromoto expresó que es de suma alegría y emoción estar en el pueblo de San Pablo en esta demostración de fe. Y venir aquí, a este lugar de San Pablo, a la fiesta patronal de Nuestra Señora de las Mercedes, hacer la intronización de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la presencia de la imagen de la Virgen de Coromoto que quedó hace 371 años en las manos del cacique Coromoto y 71 años coronada como patrona de Venezuela. De tal manera que para Venezuela, para el mundo, este hoy es un sentido festivo y de alegría. La Virgen de la Guadalupe tendrá su nicho permanente en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en San Pablo, donde los fieles podrán ver e implorar a la patrona de Latinoamérica. Desde Yaracú, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Y con esta nota hacemos una pausa en Noticiero Benevisión. Al regreso, crimen en la iglesia. Conozca las razones por las que un sacerdote fue detenido en España. En lo que pasa en el mundo, detalles de esta y otras informaciones. Continuamos con más de su noticiero Benevisión. Nelcy Llebrada, pasamos a revisar las notas internacionales para conocer lo que pasa en el mundo. Milagro, y lo hacemos en Estados Unidos, donde un trágico accidente ocurrido en Florida acabó con la vida de seis personas, entre ellas tres niños, y quienes iban a una fiesta de cumpleaños. El suceso ocurrió cuando una camioneta cruzó las vías ferroviarias y fue embestida por un tren de carga. La colisión provocó que el vehículo diera varias vueltas y cinco de las víctimas fueron expulsadas del carro violentamente y murieran en el lugar. El séptimo ocupante de la camioneta, un joven de 23 años, está hospitalizado en condición crítica. Autoridades indicaron que el conductor del tren intentó reducir la velocidad, dio la voz de alto e hizo cambio de luces, pero el carro siguió pasando lentamente por las vías y sin detenerse nunca. Pasamos a Estados Unidos, donde un muerto y dos heridos es el saldo que dejó un triple tiroteo ocurrido cerca de un restaurante en Florida. La víctima mortal fue un hombre cuyo cadáver fue localizado en plena calle mientras que los lesionados fueron un hombre y una mujer, esta última con un disparo en una pierna. La policía confirmó que hasta el momento no tienen detalles sobre el sujeto que disparó. Y en medio de la ola de violencia que registra Ecuador, el gobierno decidió aplicar clases virtuales en dos zonas azotadas por el crimen en el país. Se trata de la provincia costera de Guayas, en Guayaquil, donde se han reportado asesinatos y tiroteos entre bandas delincuenciales que se disputan el control territorial. Ecuador vive el momento más violento de su historia cuando se registran más de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En Cuba, el gobierno calificó de ataque terrorista el lanzamiento de dos cocteles Molotov contra la embajada de Washington. Según información preliminar, un individuo lanzó los artefactos y causar daños al personal diplomático. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a grupos anticubanos y aseguró que han alertado a las autoridades estadounidenses reiteradamente sobre este tipo de incidentes. El ataque se produce tras la visita que realizó a Nueva York el presidente cubano Miguel Díaz Canel, que participó en la Cumbre General de la ONU. Al menos 19 personas continúan desaparecidas en Guatemala después de que un río se desbordara por las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este lunes. Se trata de 11 adultos y 8 niños. Autoridades informaron que la fuerza del agua provocó el colapso de al menos 6 viviendas de la comunidad llamada Dioses Fiel. La temporada de lluvias, que se inició en el mes de mayo, ha dejado hasta la fecha 29 muertos en todo el territorio guatemalteco. En España, un sacerdote de 34 años fue detenido por agredir sexualmente a al menos 4 mujeres. La investigación se inició en agosto cuando una mujer que aseguró ser pareja sentimental del detenido denunció haber localizado en el domicilio que compartían juntos un disco duro con fotografías y videos de mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante y en las que un hombre les realizaba todo tipo de prácticas sexuales. Los agentes no descartan que haya más víctimas en los lugares en los que el arrestado vivió, por lo que sigue analizando el material incautado en su domicilio actual de Vélez, Málaga, tras la detención. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura para las elecciones a celebrarse en ese país en 2025. Lo curioso es que Morales asegura que el pueblo le ha obligado a tomar esta decisión y que el gobierno del actual presidente Luis Arce tiene un plan para defenestrarlo con procesos políticos. Morales incluso aseveró que quieren eliminarlo físicamente, por lo que decidió aceptar lo que su militancia pide. Paraguay y Reino Unido hablaron sobre cooperación cultural y comercial. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con el viceprimer ministro del Reino Unido, Oliver Doughton, sobre acciones conjuntas para incrementar la cooperación cultural y comercial. El encuentro entre Peña y Doughton se llevó a cabo este viernes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conversé con Oliver Doughton, viceprimer ministro del Reino Unido. Hablamos de las acciones que vamos a impulsar para incrementar la cooperación entre nuestros países y un mayor intercambio cultural y comercial, escribió el mandatario esta mañana en sus redes sociales. Bien, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. Desde hace tres años, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana Cabenit realiza su torneo anual de golf para tratar de afianzar los lazos entre Venezuela e Italia y también dar a conocer la marca italiana Made in Italy, que representa los productos realizados en Italia. Para hablar del torneo de golf de Cabenit, nos acompañan hoy en el estudio Cristóforo Furst, quien es secretario general de Cabenit, y también nos acompaña Claudia Caperin, quien es participante del torneo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Gracias a usted. ¿En qué marco se realiza el torneo de Cabenit? ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, la Cámara de Comercio Italiano-Venezolano es una institución que está en Venezuela desde el 54 y justamente promueve el comercio entre Italia y Venezuela y promueve el Made in Italy y los productos y los servicios de sus asociados. Entonces, en este marco, pensando de afianzar deporte con comercio e industria del Made in Italy, pensamos en realizar un torneo de golf. Esta iniciativa está el tercer año que la realizamos, va a ser en la Comunidad Country Club, el 19 de octubre, es un jueves. 19 de octubre. ¿Y en qué modalidad? ¿Cómo ha participado ya en el torneo de las ediciones anteriores? ¿Cómo es el ambiente del torneo? ¿La modalidad? Tengo entendido que es tipo Scramble, ¿no? Sí, es Scramble en parejas, que es una modalidad muy divertida porque no tienes la facilidad de que son cuatro jugadores, pero entonces es muy de equipo. Entonces, escoges una pareja y la idea principal es que la gente, los participantes, además de divertirse, conozcan los productos Made in Italy o que tengan sus raíces en Italia, pero sean hechos en Venezuela. O sea, empresas dirigidas por italianos aquí en Venezuela. Entonces, la idea es eso, como que unir un poco los dos mundos a través del deporte y en una modalidad que si bien es exigente, no es de que uno dice, me voy a morir si le pego mal, ¿no? La idea es divertirse, conocer un poco de Italia y Venezuela y divertirse, claramente. ¿Cómo han sido las anteriores ediciones en cuanto al ambiente? ¿Qué esperar en esta nueva edición en torno a eso? El principio era un poco una sorpresa, ¿no? Porque no sabían que, no sabíamos mucho qué esperarnos y la verdad que tuvo un éxito increíble. De hecho, el año pasado también mucha gente que se había quedado fuera en la primera edición se quedó con las ganas de participar. Así que, bueno, por eso es que me imagino que la Cámara también lo ha repetido porque ha tenido, digamos, éxito. Y, pues, nada, ha sido yo que he participado en las tres, tanto como jugadora, como patrocinante y asociada de la Cámara. Ha sido, de verdad, una sorpresa muy grata. El golf no solo es propicio para hacer deporte, para tener distracción, sino que incluso es propicio para hacer negocios. Las conexiones que se hacen en el hoyo 19, que se hacen después de jugar, terminan siendo bastante fructíferas y productivas para los involucrados. ¿Hay un contenido implícito de esto en el torneo? Sí, hay un contenido implícito porque justamente en un ambiente relajado, como decía Claudia, hay la posibilidad que empresarios y representantes de marcas venezolanas o italianas puedan conectarse, puedan conversar en un ambiente ameno. Y también con la participación, dado que es un torneo bajo el auspicio de la Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado General de Caracas, con un ambiente también de diplomáticos y representantes de varias instituciones. ¿Cómo es el acompañamiento precisamente de la Embajada de Italia? Bueno, ellos justamente oficialmente están auspiciando este torneo y normalmente los representantes de la Embajada son los que dan los premios y participan en la parte post-turneo, porque es importante también destacar esto. En este evento no es solo para los jugadores, que por supuesto van a gozar y se divierten mucho en esta modalidad Scramble, más después del torneo hay toda una fase de feria con varios exponentes de productos italianos y también de servicios, donde los participantes y los sponsors pueden compartir y pueden conocer y pueden a punto realizar. Y todavía hay chance de inscribirse, ¿no? Sí, totalmente. ¿Lo pueden hacer a través de la página de Cabenit? La información la pueden hacer por la red de Cabenit, que es arrobaCabenit o la página web www.cabenit.com. Ahí tienen toda la información para los jugadores y para los potenciales sponsors. Es importante destacar que este año una premisa que le podemos dar, que además del grupo Campari, que representa a Claudia, va a estar Ferrari. Ferrari va a estar presente, entonces, bueno, una de las marcas históricas que están en Venezuela desde el año 52, solo cinco años después de que abriera Maranello, va a estar presente en este torneo. Entonces, buena demostración de Made in Italy, calidad y diseño italiano. Bueno, muchísimo éxito y muchísimas gracias por acompañarnos. Y que ese día cada golpe salga de maravilla, que hayan más birdies que boies. Ay, buenísimo, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros Claudia Capellini y Cristóforo Furst. Claudia, participante del tercer torneo de Cabenit, y Cristóforo Furst, secretario general de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana. Estuvieron con nosotros en los deportes en su noticiero, Benevisión. También tercer torneo del Golf de Cabenit el 19 de octubre, día jueves en la Lagunita Country Club. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero, Benevisión. Fuerte abrazo para todos.